Bueno chicas, me he ido a comprar 4 cosillas contas que me hacían falta a Aldi y Lidl, que sabéis que lo tengo cerquita Bueno, me he ido por café porque ya no me quedaba prácticamente café en Aldi, este es el que más me gusta Está el descafeinado y el normal, yo compro el descafeinado Y este ha costado 2,95 y vienen 200 gramos Me gusta mucho la marca Nescafe y para mi gusto este es el que más se asemeja y sale más barato Porque el Nescafe el grande valía 5,95 Así que de 2,95 a 5,95 se va un pico Así que este, que está para mí muy bueno Luego he comprado también lentejas pardina, que estaba en oferta a 1,59 Que este tipo de legumbres también ha subido una barbaridad Ha subido a 2 euros 1,99 No sé, mogollón Pero bueno, estaba en oferta y he comprado un paquete Que me queda todavía medio paquete Pero digo, bueno, ya que está en oferta pues las cojo y tengo ya por unas cuantas veces También papel higiénico, que el que más nos gusta es este de Aldi Ya que iba he cogido este pack de 6, que estaba también en oferta A 1,83 euros Y digo, bueno, como todavía me queda un rollo Todavía me queda, no, un rollo y el otro puesto son dos Y digo, bueno, pues cojo este Como donde lo tengo que guardar es el espacio más pequeño que en el otro piso Que es un mueblecito Pues tengo que comprar en cantidades más pequeñas A veces cojo el grande, pero cuando veo que a lo mejor no tengo ningún bote de champú Ahí o lo que sea, porque ahí guardo el champú y tal Entonces sí que me caben Si no, no me caben Esto ha sido en Aldi El café, el papel y las lentejas Que me he gastado 6,36 euros ¿Vale? Aquí lo tenéis Luego he ido al Lidl A Lidl me he gastado 4,70 euros Muy poquito He cogido también una propaganda Porque he visto que los kiwi están en oferta El jamón cerrado también Lo que hay que mirar a cuánto me sale el kilo Bueno, pues igual Aquí lo hemos adobado también en oferta Bueno, mirad a ver qué es lo que hay en oferta Porque lo que voy a hacer ahora es A partir de lo que hay en oferta Voy a hacer lo que son los menús semanales Una vez termine lo que tengo congelado y tal Y los voy a hacer pues más saludables Y me he dado cuenta que la verdura en Carrefour Cuando la cojo en oferta también está bastante bien de precio ¿Sabéis? Bien, he visto champiñones laminados en oferta Que estaban a 85 céntimos La bandejita Que viene en 250 gramos Digo, pues mira Para hoy no Porque hoy tenemos Berenjenas rellenas Pero para mañana seguramente Las haré O con pescado O con pollo A ver lo que hay Bueno, como quiero hacer bizcocho Que vienen aquí Los primitos de Dill muchas veces Muchas veces A diario, ¿verdad? Vienen a jugar Pues quiero hacer a lo mejor Pues algún bizcocho Porque a veces A veces merindan un sándwich Bocata Lo que sea Pues de vez en cuando algún bizcochito Y como no encuentro En ningún sitio Lo que es el El líquido este de vainilla Porque lo venden en Mercadona Pero cada vez que voy No hay Digo, mira Compro esto Que es azúcar avainillado Que me tarda Un montón en caducar también En enero del 2024 Y... Y eso Pues si hago algo También con sabor a vainilla En vez de tener el líquido Pues le meto un sobre de este Y ya está Y también me sale más barato Que aquí vienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vienen 10 sobres Y esto Y esto vale 45 céntimos Así que está muy bien También he comprado Las gelatinas De Lidl Que cuestan 79 céntimos En Aldi me salen más baratas Pero no he pensado en cogerlas Y como las he visto en Lidl Digo, pues me las llevo Dilan, te he comprado gelatina ¡Bien! Pues eso 79 céntimos Dos barras de pan Que están en oferta A 31 céntimos cada una Para Víctor Porque yo quiero hacer pan Con la harina Que compré de centeno Y bueno He comprado esto Para moscas Mosquitos Y también es eficaz Para el común Y el tigre Tenéis el normal Que no tiene olor Y este que es con olor a floral A ver que olor tiene este Este me ha costado 1,89 Está bastante barato En realidad Me gusta muchísimo El del Aldi Pero no había Ni uno Literalmente Así que Os lo digo porque A ver Lo que tiene Dilan en el ojo No es un orzuelo Es una picada de mosquito Al final Solo he estado mirando Y es una picada de mosquito Así que Y bueno Le han repelado el cuerpo Tiene ahí 4 o 5 picaduras Y digo Pues vamos a chuflar esto Como yo abro las ventanas Todos los días Y ahora Con el cambio Este de temperatura Las calores y tal Pues empiezan a salir Y a ver Ah pues Bueno Para ser un insecticida No huele tan mal Pues luego Chuflar en lo que es la habitación Y ya está Y nada amores Esto ha sido la compra de hoy Creo Sí Ya está Voy a ver Si frego Lo de Lo de aquí Que es lo del desayuno Y dos platos De la cena Y Quiero hacer Una empanada A ver Para esta noche A ver Para comer Tenemos la fideuá Que hice ayer ¿Vale? Vale Y para la noche Voy a hacer Lo que es La empanada Pero la voy a hacer al horno Así aprovecho La hoja grande La empanada Quiero hacer bizcocho Y lo de las berenjenas rellenas Que yo lo de las berenjenas rellenas Las voy a hacer con soja texturizada Que de hecho ahora las pongo en remojo Con un pelín de soja Y orégano Y eso con un sabor Buenísimo Y ya está Voy a recoger esto Bueno Vamos a ver Cómo ha quedado El yogur Recordáis que en el vlog de ayer Habíamos hecho yogur ¿Vale? Es la primera vez Que lo hago Voy a ver si está bien O hace falta dejarlo reposar Más tiempo ¡Oh! ¡Qué bien huele! Espero que lo apreciéis Pero Ojalá se pudiera oler A ver ¡Wow! ¡Qué cremosito! Mirad Mirad Me encanta No está nada ácido No está nada ácido ¿En serio? ¿En serio? Me gusta mucho Mmm Mmm Va a esto le pones un poco de avena Y sin azúcar Ni nada Esto está espectacular Lo voy a poner Lo voy a poner en tarrinitas Para guardarlo en la nevera ¡Wow! Me encanta Mira Yo guardo estas tarrinas Que son las del queso fresco Que vienen en el pack de dos Y yo aquí pues cuando hago natillas Flanes, etcétera Pues los coloco aquí Así que nada Voy a ver si coloco los flanes Voy a utilizar estos Que son Que son lisos Que me gustan más A ver para cuánto me da No los quiero llenar mucho Porque me gustaría ponerle Avena Que los queréis dulces Pues le podéis poner Logos tevia O lo que queráis Voy a grabarlo así Para que veáis La consistencia ¿Vale? Así veis como Como cae Mirad Me ha llegado Para unos 6 Pero como veis Les queda un dedito Para rellenarlos del todo Así que ahora los cerramos Y a la nevera Durán aproximadamente Una semana Así que Perfecto 6 para 6 días Eso si no se lo comen Víctor y Dilan Porque estoy segura Que les va a encantar Así que esto Tanto sirve Para desayunar Para merendar Como para cenar Una cena con Yogurt con Con fruta O así tal cual Está muy bien También Para ver Que los cierre todos No No Esta tapa No es de aquí Esta aquí Y ya está Bueno chicas En el blog anterior Está la receta Grabada Me gustaría que Si queréis hacerla Vierais el blog anterior Y si no Os lo pondré Al final de este blog Como sugerencia ¿Vale chicas? Venga Un besito A ver Chicas Yo tengo la casa lista ¿Vale? El salón este Listo Falta recoger las mantas Pero bueno Que siempre están tiradas Por ahí Ahora Guardaré el mocho Me esperaré Porque él tiene Que ducharse ahora ¿Vale? La cocina Ya está lista A falta de mirar La propaganda Esto es para ahora Poner la soja Y esto ahora Lo tengo que guardar Y qué más Vean Mi habitación También Lista Hola Hola la gente Bien Aquí tenemos A los pájaros Ese cubo Ahora lo guardo También Ahí tengo la lavanda Que ahora lo Ahora lo arreglaré En su macetero Este ya lo tengo Todo recogido Estos detalles Ya están listos Estaba aquí Trabajando un ratito Esta ropa Es Para donar Pero la quiero donar A alguien Yo personalmente ¿Vale? Bueno Habitación del deal Esperad Que baje esto También está lista Ahora Ahora está bien Perfecto Que él hace Es más Que él hace su habitación ¿Ven? Muy bien Vale Entrador Listo Esto también Y el cuarto de baño Listo Lo único que Dylan Tiene es su ropa Porque ahora mismo Se va a duchar Vale Sobre esto Me habéis dicho Que os ha encantado Y que me habéis aconsejado Que ponga Un par más Sí Toda la razón Solo compré uno Para ver cómo quedaba Sí que es verdad Que con uno Queda un poquito así Pobre Voy a pedir dos Para que termine Para que termine El cacho este Y para dejarlo Como el otro Como más Más relleno Porque es que es verdad Que queda Queda más pobre Vale El ma Se le está comiendo la lavanda Bueno ¿Tendrá mal de barriga? Bueno Es que lleva un par de días Igual Sigue teniendo mal de barriga ¿Sigues teniendo mal de barriga, mi nena? No ¿Eh? Si ayer hicisteis bien la caquita Bueno A ver Dil Dúchate Y ya tengo aquí Mi panificadora Que la he sacado Porque yo la uso Para que me amase el pan Así lo meto ahí Pim pam pum Boca diodato Voy a ver si trabajo Un poquito con el ordenador Y Y luego ya comemos Que es la una menos cuarto Chicas Voy a hacer lo de Lo de la lavanda ¿Vale? Aquí tengo La tierra Lo siento Porque es que si me pongo de pelo Me veis la cara Bueno Me tengo que levantar Porque yo trabajar sentada Como que no sea Voy a arreglar esto A ver Si así A ver Si así me veis Vale Perfecto A ver Igual Igual he puesto Demasiado No sé Madre mía Que bien huele Por el amor de Dios Es que la lavanda Me encanta A ver No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ir a ver esto y os la muestro A ver si enfoca Mirad, chicas Mirad Esa está un poquito torcida, pero bueno Y aquí van saliendo más Esto huele, chicas Ahora luego la dejaré en el balcón Y ya la tengo lista Mirad, mi lavanda y mi albahaca ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ayer ya se dejaron de usar las mascarillas Exceptuando algún lugar así como centros de sanidad Otobuses, etc. Pues sí, había gente ya en el supermercado sin mascarilla Había gente ya en correo sin mascarilla Yo sinceramente Hasta el momento voy a seguir usando mascarilla Dilan cuando sale Porque claro, aquí el que tenemos de alto riesgo es Dilan Y él baja a jugar con mascarilla y cuando sale también con nosotros sale con mascarilla Esto ya es opcional de cada uno El bicho ya se ha quedado como otra variedad de una gripe Y ya está Pero bueno, como es una gripe peculiar Diferente y un tanto especial Y de momento sigue siendo peligrosa Bastante Dilan no es lo mismo que coja una gripe A que coja el bicho este Aunque sean diferentes variantes Que han salido, vamos, tres millones de variantes En lo que llevamos ya con tanto bichito Entonces claro Si lo coge o ya lo ha cogido Pues bueno Pero No me gustaría que lo cogiera Porque claro Depende De De cada persona Pues le afecta de una forma o de otra Le afecta más, le afecta menos Lo pasa más mal, lo pasa más bien Entonces claro Nada Yo de momento usaré mascarilla Víctor creo que trabajando No está usando ya mascarilla De todas formas cuando él estaba solo se la quitaba Pero bueno Dejadme en comentarios vosotras Que Que hacéis Os habéis quitado la mascarilla Seguís usándola No os fiáis Como la historia He leído así de refilón No sé en qué país Han vuelto A poner las mascarillas obligadas Porque en 24 horas Han subido un montón de casos Así que No sé cómo acabará el panorama Este del bichito No tengo ni idea Y nada Estoy esperando a que acabe la lavadora Porque he puesto una lavadora Y estoy haciendo Porque iba a hacer Merenjenas rellenas Con soja texturizada Pero lo que voy a hacer será Tengo dos pimientos rojos Y uno amarillo Que estaban así Pochitos Las dos berenjenas Y he cogido también una cebolla De estas frescas Pequeñita que tenía Lo he metido todo en la freidora de aire Y lo voy a hacer ahí Voy así Voy a hacer una escaldilaba Creo que se llama Escaldilaba No sé cómo se llama Eso Un spankat Como decimos aquí en Valencia Y nada Lo trocearé Lo trocearé todo Le pondré un poquito de ajo Aceite Sal Y las hojas texturizadas Las sofreiré un poquito también Como si fuera carne picada Y ya está No sé cómo la haré la carne O igual guardo las hojas Para mañana y hago macarrones Que también es buena idea Estoy haciendo las hojas Porque así le pongo tomate Para mañana Para que luego no me oí Estoy sofriendo un poco la soja Porque la voy a hacer con tomate Y así mañana comemos Macarrones Y ya ha venido el licor también Y me ha traído otra plantita Pero Ya la trasplantaré mañana ¿Vale cariño? La trasplanto mañana Una navalea Y mirad el espencaz Al hábito se hará un bocadillo Con atún Y esto Y ya cenarán A ver ¿Qué me vais a preguntar? La soja Yo lo que hago es La pongo La que voy a utilizar La pongo en un bol Que sepáis que la soja Al absorber el líquido Soy hincha ¿Vale? Y yo le pongo Salsa de soja A ojo Y a gustos Un poco de sal Un poco de ajo en polvo Y orégano Lo podéis condimentar Como queráis Cualquier especie que queráis La añado agua Hasta que cubra Y eso va absorbiendo Y luego lo vuelco ahí Pero Hay gente que la coge Y la estruja Yo no la estrujo Porque si la estrujo Se queda como Como más seco Más seca Entonces Yo tal cual La saco de aquí La pongo ahí Sin estrujar Pero El líquido Lo tengo aquí Y esto Para que se haga Se puede ir echando En vez de tanto aceite Un poquito de líquido Y mientras se cocina Lo va absorbiendo Y luego ya le ponemos La salsa de tomate Y ya está Pero Yo quiero que esté Bien tostadita Que le gusta tostadita Y ahorita Y ahorita se la comió Ya unas cuantas veces Y no ha rechistado Le ha gustado Sin saber que era soja A ver Mirad ¿Veis? Que está ya como Más tostadito Ahora lo dejaré Nalar poquito Y ahora lo único Le voy a añadir Es el tomate Y un pelín De Un pelín Un pelín Vamos Una cucharadita De estas Que veis que es chiquitita De azúcar Para la acidez Y ya está A ver Tomate Vamos a añadir Así el tomate Ya lo voy a añadir todo Y como la soja Ya está Condimentada Con ajo Orégano Y todo Pues Una Se acabó Pues ahora No hará falta Condimentar De tal forma Ahora lo mezclaré Y lo probaré No me digáis Que no parece Una boloñesa Que rico Y como esta salsa Está hecha Pues Solo tiene que Calentarse Cinco minutitos Para probar Para que se mezclen Los sabores Y listo Buah Nada No le voy a poner sal Ni nada Que rico Por favor Cari Le va a encantar Esta salsa Buah Que una Me ha salido Por favor Voy a coger Un cachín de soja Pero Lo dejo aquí Porque si no me tiene Y esto ya está Como es para mañana Que lo voy a hacer Con Macarrones Los pavetes Mira, mira, mira Qué rico Bueno Increíble Mira Ya está La soja La soja es sosita Entonces claro Hay que condimentarla Y esto está Brutal Así que nada Amores Ya os dejo Por hoy Si te ha gustado Un like Un comentario Si no estás suscrita Te suscribes Si quieres Y si me compartes Me ayudarás un montón Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau